La pachaca, su cinturita fea, lo hizo a su mirada y se suelta la melena. A mi mamita le gusta que te vienes a ver, guau, te vienes a ver. A mi mamita le gusta que te vienes a ver, guau, te vienes a ver. Cuando va caminando por la calle es una batalla. A mi mamita le gusta que te vienes a ver, guau, te vienes a ver. ¡Ay, qué rico que va a ir para mirar, te quiere loco, guau! ¡Qué linda que estás! Y cuando va caminando por toda la calle es una sombra y se quiera ruido, no te sabrosas, guau, te vienes a ver. ¡Qué linda que estás! Hasta los niños se guardan loco, una cabellón por toda la luna. ¡Qué linda que estás! ¡Ay, pero que linda, pero que brilla, parece que está en el cielo, ahí tú me traigas. ¡Ay, pero que brilla, parece que está en el cielo, ahí tú me traigas. ¡Ay, pero que brilla, parece que está en el cielo, ahí tú me traigas. ¡Ay, pero que brilla, parece que está en el cielo, ahí tú me traigas. ¡Ay!